Música 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 Mira Javierito, hay que ver como le compramos el concentrado a estas vacas porque mira que ya se acabó el pasto, mira como está ahí entonces hay que comprar unos 50 sacos de concentrado a 50 vacas rápido y se lo van a comer y las que van a parir en estos días va a ser rápido mira a ver, si en esta semana hermano en esta semana hay que ir a comprarlo porque urge, urge si mira como está eso ya se acabó hay que ver como se levanta la troca ir a comprar eso o si no hay que ver que se hace pero ay no ha visto a mi papa no por ahí como que sonaba el acordeón como que allá arriba estaba, como que está componiendo una nueva canción a ver si nos pega va, a ver que tal voy a preguntar a ver voy a preguntar a ver que está haciendo hay que cerrar aquí por aquí está, aquí está rondando el acordeón se va a preguntar a ver oye hermano Chuchini que estás haciendo? fijate que se me ha venido algo ahí a la mente que quería hacer algo para aquí para en Barahuna y estoy escribiendo la traducción una canción entonces? es un tema, para ahí lo podemos grabar bueno, entrémosle a ver como sale oye como va a quien está oyendo a los niños? bueno bueno y y y y y y y Mi tierra es muy bonita y se llama Barahona Donde nacen los artistas y la cumbia sabrosona Mi gente de Barahona es muy alegre y trabajadora Sus mujeres muy bonitas son artistas y bailadoras Yo te invito a Barahona a sus fiestas patronales Tocando estará la banda en las entradas hay pan y tamales Niña Berta, tienen tamales con quesadilla Mi tierra es muy bonita y se llama Barahona Donde nacen los artistas y la cumbia sabrosona Mi gente de Barahona es muy alegre y trabajadora Sus mujeres muy bonitas son artistas y bailadoras Yo te invito a Barahona a sus fiestas patronales Tocando estará la banda en las entradas hay pan y tamales Mi tierra linda, mi Barahona, te quiero de corazón Mis paisanos están alegres, los veo con emoción Y los de afuera, de Barahona, les dedico mi canción Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Chiri, así se ponga, así se ponga ¡Adiós! Mi tierra linda, es Barahona Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón Te quiero de corazón, mis paisanos están alegres, los veo con emoción Y los de afuera, de Barahona, les dedico mi canción Mi tierra linda, es Barahona, te quiero de corazón ¡Que se basura!